Seguimos, 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 esto que hay, nos arrimamos más para allá, o que? Ay no te lo voy a poner adentro por favor. Seguimos para acá más, para acá. Ahí estamos, ahí quedando en cuenta. Yo no sé de qué es rollo. Gracias, ahí seguimos. Cuando quieras ahí estamos, yo y tú, nosotros. José, por favor. Mira, vamos a ponerlos aquí en la luna, en la lucecita. Qué bonitos tantos trajes, eh. Bien elegantes todos, todo lo que te pones. Ah, gracias, gracias, oiga. Tú eres bien guapo, bien chulo. Nada que ver con nosotros. Gracias. Ahora sí, aquí nos tomamos todas las fotos que quedan. A ver, mira. Yo tengo una foto. No, pues ya digo que sí. Que querían salirme a agarrar aire, es que ya está caliente adentro. Sí, ya quiero agarrar airecito. Ahí está. Gracias, salí con los ojos cerrados, pero... Es que, es que adentro, adentro tienen que poner el calentón, pues así es el, el business. Caliente. Bien, bien, bien. Gracias. A ver, para allá o para acá. A ver. A ver. A ver. A ver. Salme un momento, ok? Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Claro, gracias. Gracias. Gracias, gracias a ustedes, gracias a nosotros. Gracias. Oye, ahí en un montón de chapines por acá. ¿Usted también? ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! Más o menos. ¿Qué es Chapines? Un poco celoso. A ver, díganle. Díganle a la muchacha. ¿Qué son Chapines? ¿Qué son Chapines? White Tobacas. ¿De Guatemala? ¿Sabes qué sigue? Vamos a ir de Guatemala. Mucha gente de Guatemala. Mira la foto. ¿Te ganaste una camisa? Sí. ¿De dónde vienes? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Gracias. ¿Es lo que digo? ¿Nosotras leímos demasiado? No. Gracias. Otra, otra, otra. Aguándala. No, pero... Ahí viene. Ya está. Ahí está. Otra, otra, otra. Otra porque viene desde chico. Cinco horas. ¿Cómo no? Gracias. Te tomó como diez para que escogas. Veinte, ¿qué? Tómame. Tómame. Eso. Y el domingo, ¿ah? Mañana van a chambear, ¿ah? Segurito. Yo trabajo por ti. Yo trabajo. No, no. No, no, no. Veinte, dijo. Vamos a poner. Ven acá. Ahí está. Ahí está. Ahora con ella. Seis. Seis. de la gente de Guatemala venga, dame una con ella a ver que te la va a tomar ahi esta? con flash? con flash? pues ponselo pues que uno le sabe así no vas gracias gracias que sigue? que sigue? la carlita anda agarrando los acordeones me ayuda bien mucho anda la carlita ayuda me mandaste mis saludos a ver miren aquí traigo un papel vamos a mandar saludos en el video saludos a Buenavista Tomatlán porque es usted? ya estoy de Buenavista de los Tazumos ella es de Buenavista yo fui a tocar a Tazumos Jalisco cuando? ya hace mucho cuando? cuando? usted es de donde? son paisanas ella es mi nuera no era o si era? no era o si era? no era o si era a ver miren hola Jose que tal? este primo parece cantante no es cantante yo no es cantante yo no es cantante era su barbita hay todo el rued acá y no se cuento este primo no no para nada somos hombres saludos saludos hasta la raza de Chiapas y también a la de Guanajuato y también a la de Guanajuato pero para decir más rápido saludos hasta la raza de Chiapas gracias nada pues eso muchas gracias gracias por venir ahí estamos llevan gracias le tocaba a la nuera no era pero si era la que estaba allí y esa nuera gracias 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 que pasen buenas noches gracias también ganaste camisa? si yo también ya la vendieron ya la vendieron ahí estamos gracias por venir no es nadie no es que eran malos si se está ahí me está muy bien le puse la verdad si si aquí ella me lleva a la arena ¡Ay, mi Dios! ¡Say, what's up! ¡Say, Lulu! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Ahora pues, ahora sí ya! ¿Y nos vamos para el San G.L.B.? Sí, ya voy para... ¿Ya va ahorita? ¡Sí, para ver! Yo ya los miro el viernes hoy y los voy a ir. ¡Temos que seguir donde quiera! ¡No, pues gracias! ¡Chúcalo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nosotros no sabemos a ella de que se le hagan las cosas! ¡Cárenme, nos vamos a una... A ver, yo le ayudo, yo le ayudo, vengase. ¡Ay, ¿verdad? ¡Ahí le va! ¡Ay, míralo, míralo! ¡Otra más, otra más, otra más, otra más! ¡Ahí está! ¡Pero me deben la camisa! ¡Porque perdí hasta una comida! ¡Por su culpa! ¡Porque le dije a mi amiga que me iba a subir a cantar con usted! ¡Me apostó que iba a cantar con usted! ¡Me ganó una camisa, pero no te voy! ¡Ya ves, ya me acosté! ¡Me apostó que iba a cantar con usted! ¡Me ganó una comida china porque no me dejó cantar con usted! ¡No, no! ¡Pero sí me puso a bailar, ¿verdad? ¡Sí me puso a bailar! ¿A qué venimos? ¡A bailar! ¿Y a qué más? ¡A cantar! ¿Por qué no te estuviste a cantar? ¡Porque no me dejó, no me dio chance! El otro señor me pidió permiso y sí lo dejé. ¡No me dio chance! Si me hubieras pedido permiso, te hubiera dejado. ¡Ah, pero sí está bien! ¡Pero el que no habla! ¿Dios no lo oye? ¡Ajá! ¡Ah, pero qué tal ahorita! ¡A ver, cántale! ¡A ver! ¡A ver! ¡La que tú quieras, la que salga de tu pecho! ¡La 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 que salga de tu pecho! ¡A ver, ahí le va! ¡Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo, ni me eches mentiras! ¿Por qué vas a quedarte en la calle, rodando tu vida, conmigo tu vida? ¡Siéntela que dice, ya verás que la vida es como un columpio! ¡Cuál es un reciente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho! ¡Ya lo ves! ¡Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida, y yo muy contenta! ¡Echa el segundo premio, señor López! ¡Que el ayudo! ¡Que tu cuerpo se esté, y que de repente, se lo lleve el viento! ¡Aquí hubo! ¡Aquí hubo! ¡Aquí hubo! ¡Para el Chapán! ¡Para el Chapán! ¡Para el Chapán! ¡Para el Chapán! ¡Vamos, pues, a que sí! ¡Para el Chapán! ¡Para el Chapán! ¡Institut! ¡No, ya se me va a dar hambre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Andale! ¡Andale! ¡No, pues sí, canta, venga! ¡Oltra, Mati! ¡Sí, canta, véngase! ¡Ya me fui! ¿En cuál teléfono? ¿Se los perdió? ¿Se perepati? ¡No les falló! ¿Dónde está aquí, Mati? ¿Ya se los perdió? ¡Ahí no va! ¡Estamos! ¡Ya! Me debo la gorra, a la gorra no hay que correr, me debo la gorra, y nomás porque mi amiga me prometí desde que fue a Tracy que la iba a llevar, y es que usted es mi novio, pero usted no sabe. Ya te la mató, y ya me chingó. ¿Y dónde queda el primo? Mira, dile que dónde queda, dile. ¿Dónde queda? No, yo por medio debo en la cama. Pura broma, no es broma, tú sabes. Otra vez. No, 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 no. Ya, ya. Ya. Venimos en el grupo. Adiós. No se agüita. El que se agüita pierde. A ver, préstame el teléfono y yo le tomo la foto. No, lo que yo necesitaba es que yo todo lo quería desde la cama. No manches. Órale, yo le tomo la foto, nomás para que vean. El que se agüita pierde. Yo aquí te cuido. Y los de Michoacán no se agüitan, oiga. Uhhh. ¿Usted viene de Michoacán? De Zamora. De Zamora. De Zamora de Buenavista. De Tazumbo. ¿De dónde? ¿Talandiro? ¿Talandiro? ¡Taluato! ¿Taluato? Yo no voy a escuchar eso, oiga, taloto. Yureco. Yureco. Sí, con la piedad. Cerquita cerquita. Hay un montón de ranchitos ya que se hicieron y que están allá. Pueden ser ranchitos, pero se hicieron pueblos. Ah, gracias. Porque se van poblando de gente. Ya luego se van a hacer ciudades. Un poco de raro. Un poco de raro. A ver. Un poco de raro. Es que el mundo está creciendo, oiga. Ahí le va. Le digo, le digo que era... Le digo que era donde yo vivía. Era panteón. Y después se hizo huerta. Limonera. Y después se hizo rancho. Y luego el pueblo. Sí. Así va creciendo todo. ¿Y ahora eso ya? Yo vivía en una limonera por allá cerquita. Ah, me la pasaba matando pájaros. Uy. Sí. Para la resortea. ¡Ya me la echaste a otra! ¡Ya me la echaste a otra! O sea, pajaritos. ¡Pajaritos! ¡Ya me la echaste a otra! ¡Otra! 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 ¡Fondo! 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 ¿Cuál quieres? A ver. Me cambiaste porque traigo bicicleta. Y que eres tu pinche madre. Y eres una pinche pinche enterrada. Tu sin que me mueres de hambre. Dicen que no sabes calentar tortillas. Y que el agua se te quema. Quieres una pinche de carne buena Cinco millones Cinco millones Ya llegó Genaro Ya llegó Genaro Ya llegó Genaro Hey girls Antes Antes ahorita ¿Si? ¿Si? Y ahora no tengo fotos para tomar, baby Ay wey Sonrisa Estamos viéndonos, si claro Riste pues hombre Chetos Genaro Chetos Gracias viejones, estamos para chamear con nosotros Cuando tú quieras Dale Mira Me avisaron de esto bien tarde, ya lo sabía Ay no, ay no, pero tenemos que comunicar Los hermanos tú y yo El Bronco Los dos, sin Bronco No, volvemos a los otros El que quiere ese Bronco Si, Lupe Esparza Y que le foto es una foto de mamá Bájale, venga Venga, venga Venga, venga ¿Por qué? No, no Eso Ya que así están bien Faltó mi camisa, no me dio una Ah, vente como a mí Por eso me vine Trae una roja eso es lo bueno mejor me den el suyo ahora si venga porque ya tiene rato otra vez? a ver de que lado? donde están ustedes? ahorita muchas gracias por venir lo sigo gracias por traer a su mamá para acá yo también los sigo muchas gracias chapin también lo dio de guatemala guatemala que señor chapin aquí estamos guatemala chapin algo chaparritos y gorditos son pero ahorita lo usamos tomen la foto toma la foto verde este es mi compa se llama verde el verde porque le dicen verde? pues nomas el pinche podo si esta rojo ahorita y negro no ahora a mi me dicen el pinche rojo del verde y del rojo y del verde quítese de ahí que quiero tomar una foto quítese de ahí ya quítese de ahí ya quítese de ahí ya me voy quítese de siempre Qué lindo no soy yo. ¿Esta que está aquí o la del vestido? No, 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 quítese de ahí. Habla del vestido que se quiere tomar una foto. No, quítese, quítese de ahí. De todos, por favor. Quítese de ahí. Que no digan tilingües todos. Ahí te va a ayudar el primo. Vente, vente para acá. Que huile primo, que te vaya bien. Ahorita sigamos a la página. Gracias por venir viejo. Gracias eh. Vamos a regresar pronto. Gracias eh, tranquilo. Ahí estamos al 100. Con cuidado, gracias viejo. Quítese de ahí. ¡Sálguete de ahí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quítese de ahí. Oye, el verde. Quítese de ahí. Quítese de ahí. ¿De veras? Sí. El emisil. Sí. Como digo el guayo, el emisil ahorita regreso. Ahora pues. Pásale, pásale. Pásale, pásale. Muy bien feo. Duerme como tú. Ah, bien feo. ¿Qué tiene más? No. ¿De este lado sale? No. ¿Estás ahí? Sí. Sí, es que pega la luz eh. No, lo que pasa es que es la luna. Es la luna. Es el sol, pero ya se metió. No, ahorita sí salieron bien sorprendentes. Gracias. Me debe la canción de los tigres. Le pedí y no me la cantó. Es que me la pide a la última. Me puede cantar ahorita. Me canta, solo ahorita. Ahorita vamos a entrar. Échale. Échale una. Ahí nos miramos en otro video. Hay que seguir haciendo nuestras cosas. Piense mucho a ellos todos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí.